¡Hola, chicas! ¡Bienvenidas de nuevo a la escuela! ¡Papi! ¿Pero qué haces aquí? ¡No me digas que Sergio va a ser nuestro profesor! ¿Cómo va a ser nuestro profesor? ¡Si es más tonteta que una piedra! ¡Pues sí! ¡Este año el profesor soy yo! ¡No! ¿Y por qué estoy en la misma clase que estas dos bebés? ¿Dónde están mis amigos Nala, Max y Stacy? Bueno, Stacy me da igual que no esté. ¡Pues se fueron de la escuela y no sé por qué! ¡Suspendidos! ¡No! ¡La puerta está cerrada! ¿Suspendidos de la escuela y no sé por qué? ¡Nada! ¡Ahí vamos a hacer pipi! ¡Sentados o si no! ¡Venga, chicas! ¡Empezamos el curso! ¡Ponéxate en sorpresa! ¡No! ¡Pero si esto es un dibujo de niños pequeños para colorear! ¡Qué fácil! ¡Exacto, Asha! ¡Tenéis diez minutos para colorear el dibujo! ¡Porque si no... ¡Suspendidos! ¡Viva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué siempre me pasan a mi estas cosas? ¡Qué hago yo pintando un dibujo de niños pequeños! Me está quedando el dibujo súper bien, Nunu ¡No me vas a superar, Mimi! ¡Mi dibujo será el que está en la mejor nota! ¡Qué poco tiempo, chicas! A ver tu dibujo, Dasha Uy, no está mal, pero creo que te pondré un 5 ¡Pero si está súper bien pintado! ¡A ver el de Mimi, Nunu! ¡Oh, qué bien pintado, chicas! ¡Ortelo empieza a las dos! ¡Sí! ¡Pero si esos dibujos parece que los han pintado con los pies! Dasha, estoy cansado de que te quejes tanto ¡Estás... ¡Suspectida! ¡Ahora toca! ¡Clase de matemáticos avanzado! Bueno, menos mal Por fin una clase para adultos Resolver estas sumas y restas ¡en 10 minutos! ¿En serio? ¡Pero si son sumas y restas para tontos! Venga, chicas, no tengáis prisa Que son sumas y restas muy difíciles Y tenéis que estar muy concentradas ¡Vamos, que solo quedan 5 segundos! ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Veamos qué nivel de matemáticas tenéis! ¡Oh, Dasha! ¡Qué desastre de examen! ¡Todo fatal! ¡Pero qué dices! ¡Muy bien, Mimi, Nunu! ¡Habéis sacado un 10 otra vez! Esto es una vergüenza Papi, tú no eres mi profesor ni nada Con esa actitud estás... ¡Suspendida! Muy bien, pues ha llegado el momento de que hagáis los deberes Mientras yo corrijo los exámenes Mirad, ¿vosotros pensáis que está trabajando de verdad? ¿Veis? Está viendo el mejor canal de videojuegos del mundo ¡Anima Games! ¡Pues claro! ¡Yo también la estoy viendo! ¡Garsa! ¡No estás a la muda! ¿En serio? ¡Pues... ¡Suspendida! ¡Y vosotros, Nimi y Numu! ¡Aprobar por ver el canal de Animagains! ¡Sí! Oye, pues es verdad que el canal de Animagains es una pasada ¡Me voy a suscribir! ¡Suscríbete! ¡Gracias!